Martes 28 de noviembre, Plaza Machor. Volvemos a acompañarles en esta sobremesa. En los próximos minutos vamos a recibir a nuestro compañero de gastronomía, Paco González Yuste. Paco nos va a hablar de los productos de otoño, de las granadas, de las setas, de algunos de los productos más apetitosos de este otoño. Y después vamos a tener una entrevista muy especial. Laia Porcar y Nuria Vizcarro nos traerán una nueva edición de La Ravalera. Y como siempre en los últimos minutos, un poquito de agenda, agenda de ocio y espectáculos. Todo eso en Plaza Machor. A continuación, ahora mismo, acompáñenles en Plaza Machor.